Más de 50 docentes de la zona sur se capacitaron para llevar hasta sus escuelas el balonmano. Sin embargo, este deporte ha sido más que complicado de implementar en los centros educativos. El primer obstáculo que viven los docentes es el gusto y la tendencia del fútbol. Muchos jóvenes en el desconocimiento del balonmano prefieren practicar fútbol antes de aventurarse en conocer más de esta disciplina. Ha costado mucho trabajar en balonmano aquí en Pérez Celedón. A nivel de escuela no hay grupos. Ya con esto vamos a tener un grupo de docentes de primaria que van a empezar a trabajar en balonmano porque es una metodología a base de juegos. No es una metodología de comando directo, de que yo digo y ustedes hagan. Es una metodología en la cual el niño experimenta, aprende, porque hay que enamorarlo al muchacho. Porque ellos quieren fútbol. Si le ponen la balonmano, vienen a fútbol, ellos un par de días en balonmano y luego se van para fútbol. Hay que enamorar al muchacho. En Pérez Celedón estamos trabajando con un pequeño grupo, la sede es el colegio técnico. Nos ha costado mucho también porque la gente no ha entendido que el balonmano es un deporte muy fuerte, pero es un deporte de mucho respeto. Porque aquí no se contesta, aquí no se responde, aquí no se golpea la bola contra el piso, aquí no se bota la bola, aquí no se pierde tiempo. Una vez que se involucra al joven en el deporte, se debe utilizar la creatividad para poder practicarlo. En algunas escuelas se utilizan bolas de papel, otros recurren a los balones de fútbol para poder jugar con los estudiantes. Es bastante complicado porque no tenemos material. Aquí tenemos que empezar con el material que hay. Para trabajar en balonmano podemos trabajar con bolas de papel, hay que ser creativos porque el material está, pero está en San José, está en la Federación y una bola estamos hablando que cuesta 14 mil colones, 16 mil colones, pero hay alternativas como las bolas de fútbol número uno, de fútbol que son muy suaves, funcionan. Entonces en cuanto a material tiene que ser la creatividad del docente que pueda realizar y ejecutar algunas dinámicas para poder desarrollar este deporte. Ante esta realidad en el Departamento de Educación Física de la Dirección Regional de Educación de Pérez Celedón, afirman que ya están haciendo gestiones para contar con recursos necesarios para el apto desarrollo del balonmano. El Departamento de Vidas Estudiantiles está por hacer las compras de los implementos deportivos para este año. Si lógicamente los compañeros tienen que trabajar con las uñas, de ver cómo ellos tratan de hacer el material, inclusive las canchas, las canchas no tienen las medidas de balonmano, no tienen el área de balonmano, entonces hay que modificarlas, hay que marcarlas hasta con papel o masking para que ellos puedan desarrollar la actividad. No todos los colegios tienen las condiciones, no todos los compañeros tienen el material, pero compañeros quieren desarrollar, entonces ellos inventan o tratan de ver cómo consiguen el material o cómo se organizan para poder llevar ese material a la institución y poder practicar con una o dos o tres bolas, lo cual es un material caro, difícil, casi en el país no lo venden porque no es un deporte muy tradicional, entonces se está viendo de parte de la Dirección Regional y de parte del Departamento de Vidas Estudiantiles de San José hacer las compras para poder suplir a esas instituciones que quieren trabajar el balonmano. Para el mes de octubre se estarían desarrollando festivales de balonmano. Ante esto ya se conversó con la Federación Costarricense de la Disciplina para suplir de recursos a las instituciones que confirmen participación en este torneo. La cosa que se quiere con esto, con la Federación de Balonmano es que las instituciones que van a participar en los minifestivales de balonmano que vamos a hacer en octubre van a tener material por parte de la Federación de Balonmano, entonces es sumamente importante, eso es incentivar a los compañeros que tenemos aquí atrás que empiecen a trabajar el balonmano y las federaciones de balonmano les va a dar material, lo mismo va a pasar en baloncesto, lo mismo va a pasar en voleibol, el mismo béisbol, esto es un plan país del Ministerio de Educación con las federaciones, ¿qué es lo que se pretende? Que las federaciones traigan entrenadores internacionales, capaciten a los docentes y los docentes se comprometan en el aula a trabajar estos tipos de actividades para que las mismas federaciones de esos tipos de deportes nos den los implementos necesarios para poder desarrollar estas actividades. Para la capacitación de los docentes de la zona sur se contó con la participación de la española Patricia Sosa.